Saluda, saluda a YouTube, señor. Hola, YouTube. Me va a reventar. No, hombre, voy a tener piedad al principio. Saca prendas. Vale, ahora, mira, por ejemplo, espérate, las granadas. Mira, tú coges la granada con la Y. Con la X le quitas la tapa y con la Y la lanzas. ¿Ves? Vale. Eso es para tirar granadacas. ¡Hala! Le ha salido un salto gigante a la primera. No me lo puedo creer. Mira, este lanzagranadas. Cuanto más dejes apretado, más para arriba dispara. ¿Ves? Vale, esas son las balas. ¿El qué, perdón? Lanzagranadas. Cuanto más lo dejes apretado, más para arriba dispara. Mira. Toma, píllalo. Pero apunta para allá. No me apuntes para acá. ¡Ay! Cuidado. Uy. Pero tengo la cámara pequeña aquí, ¿no? ¿Cómo es que se junta? Ah, bueno, claro. Claro. Cuando estamos más juntos, se acerca la cámara. Marina, gracias por la victoria. A ver. Mira, tienes armadura. Si pillas esta armadura, te defiende de un disparo. Esto es infinito, ¿no? Eso es infinito, sí. Toma, póntela. Ah, también hay armadura. Eso, ¿eh? El casco también te lo puedes poner. Te defiende de un disparo en la cabeza. Y la armadura que te he lanzado, que está por aquí, esta de aquí, si te la pones, te defiende de un disparo en el cuerpo. Póntela, póntela. Que si no voy yo con ventaja. ¿A ponérmela como es? A la X. Al de disparar. Eso es. Y el casco puedes también. Puedes ponerte las dos cosas. Ahí está. Ahora estás protegidísimo. De hecho, estás más protegido que yo. Ese rifle, cada vez que dispara una vez, hace una recarga. Tiene como un cerrojo. Son tres balas. Y atraviesa estas puertas y las cajas de madera. Eso es una pistola que cada vez que disparas tienes que recargar, por ejemplo. Luego tienes esto que te hago así. Y tienes que pulsar botones para salir de ahí. Si yo te lanzo un arma, te desarmo, ¿ves? También te puedo hacer así y reventarte la madre. Ah, vale, vale. Con que estás ahí, ¿no? Bueno, ¿qué? Más o menos... Vamos, vamos, vamos. ¡Buah! No sé cómo te has librado, ¿eh? No le has quitado la anilla. Cierto, cierto. No quiero abusetear tampoco. Los platanitos con la X los lanzas. Y si yo llego y hago así... ¡Ay, que me resbalo! Las minas. Pues si tú haces así, pum, la tiras. Y el que la pise, pues... Sabes, ¿no? ¿Se puede romper? ¿El qué? ¿Se puede romper? ¿El qué? ¿El arma no? No se rompe. Sí, sí. Atinas a dispararla, sí. Vale. Me sirve. Vale, vale, vale. Luego hay estas puertas que usan una llave. Que la tienes que buscar por el escenario. Por ejemplo, mira, ¿ves? Está aquí la llave. Pues vengo y hago así y cojo regalitos. ¡Oh, la Biblia! Hola, dame dos puntos, Dani. Muchas gracias. Coño, ¿y por qué hay ordenadores aquí? ¿Qué coño? ¿What? La primera vez que veo el nivel este. Venga, va. Vayamos subiendo. Hasta el infinito y más para allí. Creo que aquí hay que ir saltando, ¿no? O no sé. ¿A dónde vas? Hola. ¿Y yo dónde voy? ¡Ah, que me caigo! A ver, a ver, ¿hasta dónde llego? ¿Y lo ordenador para qué es? No lo sé. Es que es la primera vez que veo este nivel. Yo creo que no es para nada. Coño, una llave hay aquí. Pero ¿y para qué quiero yo esta llave? ¡Ay, que me mato! Me caí. ¡Olé! Tanto, tanto coger la llave, no sé para qué. Pasa que esto no sé si tendrá. ¡Ah, mira! Puedo salir por aquí. La espada puede dar tajos o lanzarla. ¡Ay, que me mato yo solo! ¿Se pilla el rebote? Pues te mata. ¡Uy! ¡Ay, que se quema! ¡Se quema! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uy! Acuérdate de descorcharla. Si no la descorchas, no explota. Vale. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Toma, toma, 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 toma! Oye, mira tú mi cuerpo, cabrón. ¡Te ha gozado, Mazo! ¿Me has desplorado? ¡Oh! A ver, ¿qué hay por aquí arriba? ¡Oh! ¡Mira qué rifle más bonito! ¡Tengo un rifle bonito! ¡Hostia! ¡Kamikaze! ¡Un puto kamikaze, chaval! Eso si me pillas, pues me conviertes en paquetito. ¡Anda, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡Toma un regalo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he molado los patetes! ¡Están guapos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! ¡Qué calentito! ¿Y cómo saltas tanto? Dejando apretado. Cuando más apretado, dejas el botón más para arriba. Va, pero ya de ahí no pasa. O sea, hasta ahí. Luego dejas así. Y planeas. ¡Ay! ¡Mamón! ¡Hostia, es que me caigo, chaval! ¡Que viene, que viene! ¡Está loco! Al ahí, solamente para tirar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Esta es el arma gusanito. Hago así y te convierto en gusanito. ¡Ay, se ha quedado atascado! ¡La primera vez que veo eso! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Me parto la madre! A ver. Bueno, bueno. No está mal. No está mal. Soy Thor. Voy a destruir. ¡Hostia! ¡Qué desgraciado! ¡Que viene, que viene! ¡No se lo piensa, eh! ¡No se lo piensa! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Oh! Esto es un teletransporte, ¿ves? Y si disparas, las balas también traspasan. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡Hala! ¡Tenías ganas de morir! ¡Sí, sí! Las setas explotan, ¿no? Con el tiempo. ¡Claro! Tienen... Creo que son tres segundos o algo así. Oh, ¿alguien quiere caer? ¡Ah! 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 no has cogido esta bueno y te matas tú solo pues nada mejor para mí las puertas no atraviesan las armas no atraviesan las puertas el lanzagranadas no mira esto es una mierda que dispara perdigones te has matado tú solo porque has disparado y has salido por el otro lado por el teletransporte ya la habitación más estúpida eso tiene un disparo nada más me puedes pegar un tiro también cuando estoy convertido en paquetito ala qué cabrón tiraco sí píllalo píllalo y ya lo hay nada más porque mierda de arma 20 conmigo a ver si te deslizas eso es muy importante o descalabrao no sé cómo me ha salido la verdad pero te escalabrete a ver esto es el final esto es que va sumando los puntos de las muertes que has hecho el que haga 10 gana bueno yo he hecho en este caso 15 y poco a poco le vas cogiendo el rollo ole ole a la mira mi copa tienes mi copa me siento lisa mira soy lisa y pulsas el gatillo izquierdo cambian la nota foto foto muñoz dale estar que se enrolla el tío este a charlar y no veas muy pesado a ver regalitos tienes que abrirlos con la equis eso es una mierda o como pesa o como pesa uy un gusanete como un regalo que caliente está la perrilla o como se ha librado chaval toma a ver a ver ah muy bien hombre los pinchos pinchan jajajajaja ay ay ostia casi me lo quitas eh uy te he peinado dios es poco a poco el que estamos en una serie o que una una serie una serie eh Una en serio, una en serio, una en serio. Ah, una en serio, sí, venga. Dale, dale, dale. Estás, estás powerful, eh. Si planeas y disparas, disparas para arriba, ¿ves? Joder, el último tiro te he dado. Pim, pim, plim. Vení, vení. ¿Qué hago? ¿Te tiro? ¿Al vacío? Tienes que ser buena persona. Ahora ya no. Qué va bueno. ¿Tienes que cómo saltas tanto? Dejo apretado, ¿ves? Dejas apretado y salta un poco más alto. Ah, nada, vale. La cosa es que yo ya me conozco, vi los controles y todo eso. De tanto darle. Esto es un mechero de mierda, mira. No, no. ¡Hostia! ¡Qué tiraco, chaval! Con el arma de mierda ese. ¡Au! ¡Qué cabrón! No tiene piedad, ¿eh? No, no, no. ¡Hostia! ¡A ver! ¡Aquí hemos venido a cambiar! ¡Aquí hemos venido a pelear! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Pim, pim, plim! Es que este arma rebota para todas partes. O sea, dispara hacia abajo y rebota. Me he pinchado el orto. Me he pinchado todo el orto. ¿No se rompe la caja? Después de unos cuantos tiros, sí. ¡Qué nivel más raro! Este nivel no lo había visto yo nunca. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! O sea, que se rebota. ¡Claro! Los cristales, si haces así y te deslizas, los puedes romper. ¡No, mi boca! ¡Pilla! ¡Mmm! ¡Qué calentito! ¡Tira, tira de aquí! ¡Andate, andate! ¡Oh! ¡Pollito frito! Lo que nos gustan las chicas, de verdad. Si tocas eso, pues hasta luego. ¡Oh! No he apuntado, ¿eh? Te lo prometo. Te prometo que no he apuntado. ¿La llave? ¿Qué abrirá la llave? Pues buena pregunta. ¡Hala! Ni llave ni pollas. Ni llave ni pollas. Ni esa escopeta es infinita, ¿eh? Puedes disparar lo que te dé la gana con ella. ¿Y como abajo, tío? Hacia abajo y a la A. O sea, te pones aquí lo rojo y haces así, ¿ves? Anda, eso no se oía. Ese es el nuevo truco del trabuco. Mantén hacia abajo y pulsa la A. El de saltar. 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 ¿Qué es esto? Te tengo poseído. ¡Hostias! Bueno, tú con escopeta infinita y yo con... con tremendo arma. ¡Oh, tío! ¡Casi doy! ¡Tium! ¡Ah, que eso se carga! Eso se carga. Y atraviesa todo el mapa. ¡Oh! No sé cómo lo he hecho, ¿eh? La verdad. ¡Ah! ¿Has aparecido muerto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Has aparecido muerto? ¿Qué nivel más raro? ¿What? Creo que le he saltado y me han matado. No, yo creo que te ha caído una caja en la cabeza. Pero no sé por qué es así el nivel S de mierda. Bueno. Poco a poco. ¡Ole, ole! Otra victoria. Toma, te dejo mi copa. ¡Mi copa! Me acabo con tu copa mía. Pues me voy. Mira, no quiero estar aquí. ¡Ay! ¡No me sale! ¡Adiós! ¡Está muerto! Me he explotado a mí mismo. El Konami Code. Metes el Konami Code y explotas. ¡Sombreros! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos salido! ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué ha pasado? No sé. Espérate, que te invito otra vez. ¡Ah, no! Si estás ahí. ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, bajá! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, guacho! ¡Ay, que me mato! ¡Adiós! ¡Mira todos los regalitos que había ahí! ¡Coño! Me cago en… ¡Ah! ¡Qué perraco! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡What the fuck! Me tiembla el mando, tú. Y a mí… ¡Qué locura de nivel! ¡Ah! ¡Ah! Último daño. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me llaman Billy el niño. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que viene, que viene! ¿Cómo se abría esto? ¡Ah, sí! ¡Tengo celofán! ¡Puedo juntar dos armas y te hago… ¡Vení, vení! ¡Joder! ¡Se me ha gastado! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! Ya estoy piando, tranquilo. Poco a poco, eh. Vale, vale, vale. ¡Hermanos! ¡Tengo un mensaje de paz! ¡Jesús Cristo va a venir! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, eh! ¡Lo vas manejando bien, hostia! ¿Te ha gustado mi rapidez? Vale, vale. Es que me falta conocerme las armas, porque muchas no sé si son… ¡Claro! Las armas y los niveles. ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Tengo un cochecito, mira! Y si quiero ahora mismo, lo exploto y te reviento. ¡Toma! ¡Un regalito! ¡Jeje! ¡No va bueno! ¡Jejeje! ¡Te la he devuelto, coño! ¡La habías perdido! ¡Jeje! ¡Oh! Aquí tienes que coger las mierdas estas de perdigones. Es una mierda de arma esto. Pero es lo que hay. En este nivel… ¡Oh! ¡Cuidado que rebota como sus muertos! ¿Ves? ¡Que rebota! ¡Rebota como, vamos! Bueno, algunos sí, otros no. Este arma es que es una mierda. Directamente. ¡Bueno! ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí! ¡Hostia! ¡C4! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adiós! ¡Las bolitas esas! ¡Como te toquen, cuidado! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Te he dado? ¡Sí! No es empate, ¿no? No ha sido nada. Ni punto para ti, ni punto para mí. ¡Ah! ¡Vente conmigo! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡A ver! ¡Y cómo pesa esto! ¡Ah! Ese arma es que es muy rara. Bueno… ¡A ver quién es más rápido! Bueno… Normalmente en este nivel no gano nunca, eh. A ver… Esta es la buena. ¡Uy! ¡Domingo Tier! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué buen tirito, sí! A ver… ¡Sorpresas! ¡Espaditas de la muerte! ¡Hola! ¡Je, je! Tenemos que haber ido por abajo, ¿no? Por la cuerda, supongo. Eh… ¡Sí! Es que no suelo utilizar… ¡Oh! ¡Me he quemado! ¡Ya estoy muerto! ¡Adiós! ¡Puntico! ¡Hala! ¿Y qué sentido tiene que hay una espada infinita? Cuando un arma es dorada es que es infinita, pero… No sé qué sentido tiene. ¿Dónde está la llave? Quiero entrar ahí. Hay muchas cosas. ¡Mírala la llave! ¡Oh! ¡Es mía! ¡Ah! Te matas tú solo. Te has matado tú solo. ¡Ah! ¡La espada que rebota, tío! ¡Claro! ¡Rebota y te asesina! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Joder! Pues no se te da mal, macho. Para no haberlo jugado nunca. Nada, eso es muy malo, tío. ¡Que no, que no! ¡Que pollas! Mira, me animan en el público. Si ves algún pato en el público con una bolsa de papel, eso es que te está animando. Eso es que tienes un fan. ¡Ole, ole! Y poco a poco te van saliendo fans entre el público. ¡Tú me dejaste caer! ¡Jejeje! 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 John Mallard, que te calle. Es que eres muy pesado. ¡Que tío! ¡Más pesado! ¡Otra vez! ¡Ha salido! ¡Pero ¿por qué sale esto?! ¡No lo entiendo! ¡Parece la habitación de un loco! ¡Que polla! ¡Oh! ¡Esta vez me he muerto yo! ¡Mira! Lo mismo que a ti antes Es random, ¿no? Supongo Supongo que sí Es una victoria para uno al azar Mira, ¿ves las puertas estas? Por si hago así, las atravieso Con este arma, atraviesas estas puertas Uy Toma Pensé que me habías matado tú No Ha pillado el teletransporte, creo ¡Oh! No sé cómo lo he hecho ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ay! Me he escalabrado yo solo, ¿eh? ¡Qué te he cagado! ¡Qué te he cagado! ¡Oye! ¡Suéltame las patitas! ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, que me quemo! Te he pegado un tirito ahí Y todo bueno A ver A ver, Dani, a ver Mira, por aquí Por aquí puedes caer Es el arma que te controla el cerebro O sea, te manejo yo con ese arma ¡Aparta, aparta! Me he caído ¡Oh, qué suerte! ¡Hala! ¡Hostia, qué buen tiro, macho! Estoy oculto en la niebla Estoy oculto en la niebla Ya, ya te he visto, ya ¡Joder! ¡Ah, que por aquí se puede! ¡Ah, sí, se puede! Vale, tengo que hacer un margarro ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ven, ven! ¡Ven! Yo sé que te haya dado, tío ¡Muere, muere! ¡Hala, hala, 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 hala! Pero qué cojones ¿Dónde estoy? Ahí en medio Cuidado, que la lío, puparda ¿Qué ha pasado? Guau, la he liado, que flipas ¿Qué ha pasado? He cogido una movida que dispara fuego Y se ha liado Adiós No jodas, tío Pensé que había algo abajo Tengo la biblia La santa biblia La santa biblia Esa, si transformas un pato Pues te da un punto extra Bueno, bueno Bueno, bueno, ahí, ¿eh? ¡Ojo! Se viene la remontada Se viene la remontada ¡Uy! Casi ¿Quieres echarte un básquet conmigo? ¿Qué hago? ¿Le puedo pegar un pelotazo? A ver Ah, pues no ¡Toma, toma! ¡Uy! Casi ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Que viene armado y peligroso ¡Oh, qué cabrón! Muy buena, sí, sí ¡Hostia! Te tendrías que unir un día Cuando estemos ahí todos Bueno Esa no ha estado tan bien Ya, esa ha sido puesta, ¿eh? Esa fue disimulada ¡Hala, Dios! ¡Wiii! ¡Qué regalitos! A mí me mola ver los regalitos ¡Oh! Sí, sí ¿Puedes tocarlo? ¡Ay! ¡Uy! Si no llego a tener el jetpack Me mandas a la verga, ¿eh? ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Hostias! Se la has guardado ¡Muene! ¡No! ¡Ahí, casi! Estoy enfadado ¡Parta, parta de aquí! ¿Pero esto es... ¿Qué ha pasado? ¿Te has matado con un petardo? ¡Ah, que es un petardo! ¡Sí! ¡Oh! No me lo puedo creer, bacho A la primera He subido aquí a la primera Eso es raro en mí, ¿eh? ¡Toma, toma! ¡Ven, ven! ¡Dios! ¡Tengo un home run! ¡Toma! ¡Me barres, tío! ¡Me tiro por ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso mata! ¡Joder! Se me había olvidado, macho Las bolitas, sí Las bolitas son mortíferas Buah, aquí, cuidado Aquí hay que entrar así, ¿ves? Saltando a la par que te deslizas ¿Cómo es? Con el R Así, dándole pa' abajo No, yo el R no lo pulso pa' nada O sea, vas pa'lante Y te deslizas Eso es, eso es Ay, y aquí Si saltas y te haces el muerto, ¿ves? Tía, qué nivel más asqueroso, tío Este nivel es una mierda, ¿eh? Sí, sí Este nivel es una puta mierda ¿Cómo pasas por debajo? Pues te deslizas así Vas pa'lante y le das pa' abajo ¿Cómo te deslizas? Tú pulsa pa' abajo O sea, pa'lante y pa' abajo Así Le das un toque pa'lante así, muy bruto Y pa' abajo Es así Complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Ay, ay También puedes hacer el gusano Y le vas dando al botón Si quieres Déjate caer Y vete moviendo así, mira ¿Ves? ¿Ves? Hacia la derecha Hacia la derecha Sin pulsar nada Solamente hacia la derecha Te vas dando toques Sí, pero que quiero Es como haces tú Para pasar por debajo O sea, el deslizarse así O sea, cuando tú te estás moviendo ¡Pum! Prueba ahí que es más grande el sitio Vete pa' la derecha Y le das pa' abajo Simplemente pa' abajo, así No, no, pero no saltes Ah, bueno Que quieres intentar deslizarte en el aire Así tienes que entrar De todas formas Este nivel Flipa ¿Inquierdo? Ehm Con el joystick izquierdo Pues sí Mira ¿Ves? Sabes que yo ya le tengo cogida Mucha la práctica a esto Ay, ay, ay Que me he quedado atascado Pero tendría que saltar, ¿no? Para hacer eso Sí, claro Para llegar ahí, sí Hola, ¿qué tal? Hazte el muerto Hazte el muerto, ven Vení, vení Ya te llevo yo, ven Ay, espera, espera Hazte el muerto otra vez Tira pa' adentro Espera A ver si te puedo pasar aquí Ay Espera, cógeme ¡Cógeme! Ah, cógeme Bien, bien Trabajo en equipo Para luego reventarnos la madre Bueno, tenemos que jugar Al juego ese que Tienes que trabajar en equipo Tío Para pasarte los niveles Al Human Para el Flat No, hay otro Que es como que De De plataformas Y tienes que Que trabajar en equipo Para El de la física Dices Buah, es que no me acuerdo Cusama Luego te lo digo Me imagino que será Al Human ¡Súbete ahí! Ole Espera, eh Que voy Ahí Si te haces el muerto Te quedas como enganchadillo ¿Ves? Oh No, 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 no Ven, ven Ahí, ahí Salta y te haces el muerto Y ves que se queda como en el borde Y luego puedes pulsar el de saltar Y te subes ¿Ves? Y sí ¡Hombre! ¡Cata! ¡Ay! ¿Por qué quieres? ¿Te subo? No, no Esto lo sé Mira cómo me he quedado Me he quedado durmiendo aquí No, no, no Quiero ir para allá Quiero ir para el otro lado Cabrones Esto, claro Me imagino que El primero que llegue al final Tendrá un arma Demoledora O algo No sé Quiero yo entender Vamos, vamos, vamos ¿Y se hago así? ¿Y ahora qué hago aquí? No se puede Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello ¿Y cómo subes allá arriba, tío? Joder ¿A dónde? Aquí Ahí te quedas Ahí eso es Lo que pasa es que tienes que No se puede esquipear este nivel Es que este nivel es una mierda, tío Sí, es un poco mejor Ahí Eh Nivel Warry Pay Vale ¿Quieres calabrar? Pero yo aquí tengo un truco, mira Espera A ver si me sale ¡Hala! A ver Subite, subite Subite si podés Estoy aquí a buen recaudo, ¿eh? Esas botas Si me pisas la cabeza Me matas con ellas Oh Oh, tenía la armadura Qué cabrón Qué cabrón Qué inesperado Wow, 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 wow Ay, que viene, que viene Ay, adiós Me caigo Te caes, te caes Te caes a la verga Coño, espadas lloviendo por todas partes ¿Qué coño? Pues niveles de la comunidad ¡Espaditas de la muerte! Soy terrible con las espaditas ¿Más? ¿Eso, tío? Te tienes que deslizar Mientras pulsas muy rápido la X ¿Pero para deslizarte qué botones? Es andando Y pulsando hacia abajo Simplemente ¿Sabes? Con el mismo joystick Claro Mira, tú vas así Haces así ¡Pum! Y te deslizas, ¿ves? Como vas corriendo Y pulsas para abajo ¿Ves? Eso es Pasa que, claro Tienes que llevar un Si es un espacio muy pequeño Pues tienes que dar un toque grande Y sabes, ¿no? Es cuestión de cogerle rollo Toma, te presto la copa ¿Ah? ¿Así no? ¡Aaitty Ведь! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí arago! ¡Adiós! ¡Gol de Messi! 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 Eso es el Konami Kou, si lo quieres practicar en algún momento... Mira, como te he tímido, eh. Ahora da igual que te salgas. Estoy apretando F1. A ver, a ver. ¡No! ¡No, cabrón! Ven, ven, vamos a hablar tú y yo. ¿Y ahora qué? No puedes hacer nada, tío. No puedes hacer nada. Un patito que se vaya a tomar por el culito. Adiós. ¡Ah! Hostia, pues no es difícil subir ahí una vez te caes, aunque tengas el imán. Espera, vamos a hacer una movida, espérate. Vamos a romper el juego, ve. Mira, echa eso ahí. Vete echando, vete echando ahí, vete echando ahí, vete echando ahí, vete echando ahí, vete echando. A ver si salen más, más, más. Ahí, ahí. Madre, el juego va a explotar. Vamos a petar los PCs. Venga, un par más. Uno tú y uno yo. Este ahí, y ese ahí. Haz los honores, písalo encima. Pero echa a correr, eh. Písalo y echa a correr. Espérate que no puedo. ¡Corre, cabrón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Los dos muertos. ¡Madre! ¡Está peta el PC! Qué raro. No, no, no. ¡Aparta, aparta! ¡Oh! ¡Qué tajo me ha dado, Michelangelo! No, no, no. La otra vida fui... duro. Jejeje. Madre. Oh, un patito. Mira, está caliente eso, eh. Jeje. Adiós. ¡Oh, qué caliente está la peglilla! ¡Tía! No sé. ¿Qué hora es? Ah, vale. No, no hay media. Ya, tengo que ver. Toma. ¡Oh! Me la ha quitado de las manos el cabrón. ¡Toma! Vale, creo que esa arma está rotísima. Está muy rota. Es la gotier de Héctor. Para que te hagas una idea. ¡Ay, que me caigo! Espera, espera, espera. Espera, coge eso. Este rifle, acuérdate, que atraviesa puertas. Y cajas. Madre, madre. Ya estamos con los niveles raros. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Hostias! Bueno, Dani, yo me voy por aquí, ¿vale? ¡Adiós! Y tengo una escopeta. Ven aquí, que te voy a dar un chiguito. ¡Hala, no te da ayuda! Pensé que te había dado, tío. No. A ver, pistolita. ¡Uy, uy! ¡Toma! Yo también me estoy enfadando ya, ¿eh? ¡Espaditas de la muerte, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Oh, oh! ¡Madre, los dos muertos! Espadita, granadita y su puta madre. Aquí te puedes quedar enganchada, la liana. Ven, mira. ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Andate! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Aquí no llegarás! ¡Estoy a salvo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírame aquí, por favor! ¡Le sale la babilla al pobre! Bueno. Pues se podría decir que hasta luego, Lucas. ¡Madre, madre, madre! Es que este arma... Olvídate, claro. ¡Uf! ¡Tía! ¡Madre, madre! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡No estamos a salvo en ningún rincón! ¡Pin, pin, plin! Es que también tienes que aprenderte los niveles. ¡Ahí va! ¡Qué hostia! ¡Me he pinchado! ¡Me he pinchado! ¡Coño! ¡Mira qué escopeta más bonita! ¡Y más infinita! ¡Y más todo lo que acaba en Ita! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué buena esa! ¡Pin, pin, pin! ¡A ver qué voy! ¡Qué voy! ¡Qué voy, cabrones! ¡Oh! ¡No! ¡Socorro! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me he librado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me has tirado un rocón, tío! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Qué coño! ¡A ver, a ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay, ay! ¡Oh! Voy a pillar esto que se llama como el mono de Dora la exploradora ¡Poma! ¡Vamos, vamos a pisar! He caído en toda la cabeceta ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, que se quema! ¡Que viene! ¡Que viene a por mí! ¡Adiós! ¡A ver si un día cuando estemos ahí con los chavales te unes! Además, que bastante para no conocerte las armas, ¿eh? ¡Uy! ¡Adiós! ¡Qué ruta! ¡Tremenda puntería! A ver ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué tiro de mierda! ¡Mamón! ¡A ver! ¡Hola! ¿Te ha gustado? ¿Mi granadita? A ver ¡Bueno! 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 ¡A ver tú! ¡Oye! ¡Poco a poco, coño! ¡Está muy bien! ¡Pocho! ¡Y si! ¡Mira a ver si dejo el turbo! ¡Lo que hace mi pato! ¡Mira! ¡Te vuelve loco con el turbo! ¡¿Quieres instrumentos?! ¡Uuuu! 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 ¡Vente, vente conmigo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Te voy a tocar así! ¡Mira! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mira los que te hacen la plumeta! ¡Mira! ¿Cómo os puedo coger a los otros? Tienen que estar en el suelo Una vez que están en el suelo, pulsas la I y los coges La I es la de la derecha, ¿no? El de coger, el de arriba Vale, el de coger la forma Eso es 3, 2, 1 Y paga A ver ¡Ay! Vale, mejor Mejor para mí ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me ha matado el cabrón! ¡Ha dejado ahí la granada preparada! ¡Qué mamón! ¡Adiós! Ah, que tiene... O sea, tiene... Bala, ¿no? No, no son infinitas Esa, por ejemplo, tiene 4 Esta de aquí Son 4 disparos ¡Oh! ¡No! ¡No! Nada, no llegó Estoy armado y soy peligroso Mira, si te pones ese gorrito que hay en el medio No te puedo oler la mente Este gorrito de aquí Ven, ven, ven 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 Bueno, mira Mira qué bonito el horizonte Rose ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué perro! A ver Que por aquí, aparte de pistolas Hay poca cosa, la verdad Bueno, tengo aquí... Mira lo que tengo aquí El arma del cuadredo, ¿eh? A ver Me has pillado en la ascensión, güey En la ascensión Z, güey Vale Lo he tirado muy mal Ay, me mato yo solo Soy gilipollas Me he autoexplotado ¿Es esto el mapa del Donkey Kong? Pues no sé si es Donkey Kong Según Héctor esto es Sonic Pero es que me confunde la cápsula esta de aquí del medio Parece Dragon Ball o algo de eso Sí, parece Dragon Ball ¿A que sí? ¿Cómo bajo bajo, tío? Eh... Por ahí no Porque ahí le tengo que dar ¿Ves el botón que hay ahí a la derecha? Este de aquí, mira Yo le doy aquí y se abre ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¿Cómo aprovechas el bug, eh? ¿Cómo aprovecha el bug, el mamón? Toma Uno y dos ¡Oh, oh! ¡Todo lleno de granadas! ¡Uf! Está librado el güey ¡Está librado el güey! ¡Oh! ¿Qué coño que ha pasado? De repente me convertí en Chocapi Toma mira para que la pruebes Prueba la Biblia Biblia Ahí, ahí Tienes que dejar apretado el de disparar Y si me pillas Pues me conviertes Y te llevas dos puntos De uno te llevas dos ¡Adiós! ¡Ay! A ver ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo a cinco, eh! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Me he caído por el huerto! ¡Ay, no! Y yo también ¡Ah! ¡Me está caído! ¡Qué hostia me he pegado! ¡Iba con la motosierra, loco! ¿Dónde estaba la...? ¡No, me jodas! ¡Eh! ¡Cómo me he librao! ¡Me ha gustado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Esquivar mierdecitas de estas? Pues nos podemos tirar aquí hasta mañana, eh ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué vale hecho! ¡Oh! ¡Ese me ha gustado, eh! ¡Sí! ¡Ha estado bien! Es variadillo Toma, mira Unas botas Para que se vea que soy buen Buen competidor Te las regalo ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡No! Esa escopeta Solo dos balas La normal La básica Solo dos cartuchos ¡Uy! Bueno, 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 bueno Mira lo que tengo aquí ¿Ya ven? ¡Toma, toma, toma, toma! Hola ¡Qué pedazo de nivel, chaval! Cuidado que hay pinchitos ¿Los ves? ¿Ves estos pinchos de aquí arriba? Te puedes pinchotear fácilmente Toma, un regalito ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver Madre, es que este nivel es enorme Esa arma solo tiene un disparo ¿Qué pedazo de nivel? 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 ¡Uy! este alma que está rota está rompida macho no 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 ¡Me ha rinconado! ¡Honran! ¡Adiós! ¿Pero dónde vas? Le apetecía morir Los mismos movimientos que has hecho tú, tío, te lo juro, ¿eh? A ver si te he movido yo el mando o algo, no creo, ¿no? Claro, no, que pese a que el azul me ha dado un... Ah, vale, vale, que te ha dado un síncope Sí, sí, venga, esta es la serie, ¿eh? Venga, la serie Venga, la serie Y nos vamos a dormir De la cara, dude ¡Hostia! ¡Buah! Pero, pero, ¿por qué van a...? Ah, hostia, joder Pero, ¿por qué has aparecido ahí? Tampoco es justo, coño Pero bueno Toma, un regalo Y te dejo aquí los muellitos ¡Te ha picao, eh! ¡Te ha picao! ¡Oh! ¡Buah! Joder ¿Dónde están las armas aquí? ¡Ah, mira! ¡Soy Thor! ¡Muere! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cuidado que te matas! ¡Vení, vení! ¡Ah! Y me mato yo también ¿Dando a punto? ¡No! ¡Tienes que escuchar el ping! ¡Oh! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan todos! ¡Uy! ¡Madre, madre! ¡Que se disparan las armas y todo, chaval! ¡Tengo un rifle! ¡Muy bonito! ¿Qué me quieres? ¿Apagar los fuegos de tu corazón? ¡Tenica de ninja, eh! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Que me lo quita! ¿Dónde está el rifle? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah! Espérate, voy a pillar uno nuevo ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Del ninja, eh! ¡Sí! Te escondes ahí Eso también sirve para apagar el fuego, eh! Y estás en... Esto es un gancho Tienes que darle a la A Y para soltarte a la A otra vez Con la inercia, ¿ves? Puedes dar buenos saltos A ver, a ver... ¿Dónde me he enganchado? ¡Qué coño! ¡Aaah! ¡Qué mamón! Tremendo explotido, sí ¡Aaah! A ver, ¿qué sale por aquí? ¡Uy! ¡Aaah! ¡Qué desgraciado! Yo cotilleando cajas Y él aprovechando, ¿sabes? ¡No! ¡Joder! Otra vez me ha pasado lo mismo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está allá al fondo! ¡El de la NES! ¡Qué coño! ¡Qué bueno! ¡Árbitro! 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 ¡6-3! ¡No está mal! ¡No está mal, coño! ¡Es cogerle el rollo! ¡Alai! ¡No te enfrentes a Ángelo! ¡No te enfrentes a Ángelo! ¡Porque si te enfrentas a Ángelo ya te puede dar algo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Bueno! ¡Mira lo que tengo! ¡Dáale Jir. ¡Actín! Date cuenta que los disparos también atraviesan los teletransportes! ¿Quién morirá? Este nivel es más tener suerte que otra cosa Sí, sí, sí Es un volante también, tío Ahí ¡Coño! ¡Espanitas de la muerte! ¿La quieres probar? Toma, pruébala Sí, sí, prueba Pruébala, pruébala A ver Pruébala y vete expulsando hacia abajo Hacia para los lados, a la X muy rápido Ahí, ahí, ahí Así es como la uso yo ¡Ay! ¡Espanitas de la muerte! ¡Ah! ¡Entó la cabecita, güey! ¡Me dio la cabecita, güey! ¡Uf! ¡Ay, ay! Espera, por aquí mejor Espera, voy a recargar, ¿vale? Déjame recargar un momento Te armas que tarda un signo en recargar Espera, que voy a recargar otra vez Espera Espera ¡Ay! ¡Ay, te quemas! Te quemas tú solo ¡Mire, no me he movido, eh! ¡Qué mamón! Tengo una escopecita que es muy bonita ¿Dónde está aquí la llave? No veo la llave Ah, está aquí A ver La llave que me da ¡Ah, un rifle! ¿Eso es lo que me da la llave? Guaya mierda, ¿no? A ver Se me cruza en el campo de Tirrito ¡Tireto las patetas! ¡Mira! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo el pueblo a la banda! ¡Pi, pi, 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 pi! Salta y dale a la I No hace falta que te pongas encima O sea, si hay un objeto ahí Y salta Si haces así, lo coge ¿Ves? ¡Hala! Todo lleno de granada, chaval A ver Regalo número uno Regalo número dos Y regalo número tres Pues toma ¡Ay! Y me mato yo también Soy gilipollas Soy gilipuertos A ver Lo que no he metido son armas No me he dado cuenta de eso Bueno, tengo doble potencia de fuego Pensé que te había dado yo La EF A ver Eh, ¿qué pasa? No me bu... No me bu... ¿Qué? ¿No te puedes mover? No, espera A ver Igual se te ha desconectado o algo ¿Ahora? Ahora Sí, sí, ahora Tiki, tiki, tiki Bueno, mira lo que tengo ¡Espadita de la muerte! ¿Por qué se ha apagado esta ruta? Sí Hola, ¿qué tal? Lo prendo todo ¡Lo prendo todo! ¡Date, ándate! ¡No! Se ha aprendido Fire Mira que caliente estoy Está caliente la peglilla A ver EF en el chat EF en el chat ¿Tú crees? Sí, sí, sí Árbitro 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 Penalti Expulsión ¡Olé, olé! Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien La paliza La paliza, vamos Bueno, pero juegas bien, coño Para no haberlo tocado en la vida Joder Hazme caso, ¿eh? Hazme caso, Garbanzo Mira, ven Ven, ven Ven, ven Vení, vení Dame un besito Ven Suelta, suelta eso Suéltalo Suéltalo Ahora, ahora ¡Ay, lengüita con lengüita! ¡Ay, lengüita con 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 lengü Mira, mira, te hago el helicóptero de las telas Reynors. ¿Has hecho alguna vez la bicicleta? Espera, coge... Se me vuelan por el suelo, mira. Cógeme, cógeme tú a mí. Mira, te pongo una orejita, mira. Estoy tan caliente que quiero que vaya a explotar. Se me va la olla.